¿Qué pasa con los ahorradores? Los bancos dieron a su vez dinero prestado a otros bancos de otros países y como son muy poderosos consiguieron formidables préstamos y llegó mucho dinero desde China. Mucha gente se dio cuenta de que eso era una locura porque los bancos, en vez de tener guardado el dinero de los ahorradores, se lo habían gastado todo y lo único que tenían eran unas enormes deudas. Pero a la gente que se quejó de semejante disparate, los banqueros le dieron dinero para que se callase y se callaron y los que se callaron se hicieron también millonarios. Y así los banqueros continuaron prestando el dinero que a su vez les habían prestado a ellos e inundaron de dinero el país. Y los bancos de otros países se contagiaron e hicieron lo mismo y que había el dinero de todas partes, incluida Europa. Y había tanto dinero que ofrecían créditos para comprar una casa a todo el que quisiese. Entonces, todo el mundo quiso una casa y tuvo dinero para comprársela. Todo se llenó de casas y además los precios de estas subieron mucho y muy deprisa. Este es el origen de la crisis y así nos lo cuenta Luis Gorrochategui Santos en su libro La rebelión de los pigs, la verdad oculta de la crisis y el saqueo del sur de Europa, de la editorial Elector. Luis Gorrochategui es graduado en filosofía por la Universidad de Barcelona. Ha publicado más de 200 artículos en libros, revistas especializadas y periódicos, fundamentalmente de tema histórico, social y político, impartiendo numerosas conferencias. Actualmente es profesor de filosofía en el Instituto de Educación Secundaria Francisco Aguiar de Betanzos. Y hoy amablemente se ha desplazado hasta la emisora de Radio Nacional en La Coruña para charlar con nosotros. Señor Gorrochategui, muchísimas gracias por participar en Cuarto Mundo. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Señor Gorrochategui, ¿tenemos que revelarnos los pigs? Pues sí, tenemos que revelarnos los pigs ya y además tenemos que revelarnos juntos y de la misma manera, no como estamos haciendo ahora, que hay una cantidad enorme de manifestaciones sectoriales, manifestaciones todos los días en las distintas capitales del sur de Europa. Y en realidad son fuegos artificiales, no digo que no sean necesarias, pero son claramente insuficientes. No valen para cambiar las draconianas políticas económicas impuestas desde el norte de Europa, que en realidad están pauperizando a las clases medias y nos abocan a una nueva forma de esclavitud. Sí, pero y la pregunta del millón, ¿cómo nos ponemos todos de acuerdo? Pues vosotros podéis jugar un papel fundamental, me refiero a los medios de comunicación, sí, porque en realidad estamos tan intoxicados por esta sobresaturación de informaciones economicistas, de tecnicismos, de índices macroeconómicos que suben y bajan y estamos pendientes de ellos como si fuese el fútbol o cosas así, que en realidad esto es una gigantesca cortina de humo que nos impide entender la sencillez de lo que está pasando. Lo que está pasando es que la acumulación de capital propia de un capitalismo desregulado ha generado un nuevo mapa del poder, un nuevo mapa del poder en el cual los poderes económicos han suplantado a los poderes legítimos democráticos. No estamos en una democracia en este momento y estos poderes lo que quieren en un ejercicio de codicia desmedida es más, más y más tener el control de la riqueza del planeta, tener el control de la riqueza y el control político del modo de producción y del modo de vida de todos nosotros. Es un cuento de codiciosos, de usureros y de políticos que ya no mandan. PIGS, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Es un mote simpático, ¿no? Ingenioso este alias de PIGS que se traduce como cerdos. Sí, el inglés es un idioma muy intuitivo, muy fácil, les gustan mucho los juegos de palabras, los motes. Y a nosotros desde el Financial Times nos pusieron el sanbenito de PIGS, que es insultante y descriptivo. Fue la manera de, fue el beso de Judas. Fue la manera de estratégicamente identificar, acotar el lugar de Europa donde iba a atacar el sector financiero internacional, hundiendo Europa, hundiendo el euro y lo que hacen los piratas de toda la vida. O sea, consiguiendo un gigantesco botín, estos nuevos piratas instalados en la City de Londres o en Wall Street, en Manhattan. Es lo que usted dice en su propio libro, ¿no? Que intenta desenmascarar la farsa de la crisis y dar sencillas recetas para acabar de una vez con el inmisericorde saqueo. Vamos a hablar del papel de algunos medios de comunicación y en concreto usted hablaba del Financial Times. Dice que tras el negocio de las hipotecas y el negocio de los bancos, en una tercera fase de la crisis estaba el negocio de las deudas soberanas, de los PIGS y otros. Y ahí destaca la prensa especializada, sobre todo el Financial Times y la agencia Reuters, ¿verdad? Como Dines de Gran Bretaña. Su papel en este negocio, usted dice que es fundamental. Usted da muchísima caña al Reino Unido en este libro, ¿eh? No al Reino Unido como nación, pero sí a las políticas económicas que está siguiendo. Sí, la historia del Reino Unido es una historia muy especial. Al estar en una zona periférica norteña de Europa, durante muchos siglos se dedicó, durante mucho tiempo se dedicó a la piratería. Acordémonos del siglo XVI, el siglo XVII, que no solamente eran armadores privados, sino que incluso la reina Isabel I en la tierra, pues convirtió a Inglaterra en una guarida de piratas. En fin, cada país tiene su momento y su manera de actuar en cada una de las épocas. En este momento, lo que ha ocurrido es que este dejar hacer propio de los piratas, este dejar pasar, dejar hacer propio del liberalismo, ha llegado con una fuerza inusitada a nuestros días. Y ahora es la desregulación del sector bancario. En 1929 se produjo un crack, se produjo una regulación bancaria, pero duró pocas décadas, décadas que fueron buenas, y ahora se ha producido una nueva desregulación. Es lo de siempre, es la codicia humana que pretende romper todas las barreras para conseguir más y más dinero. En este caso concreto, la desregulación del sistema financiero ha conseguido que los grupos de poder, grupos de poder amparados por falsas agencias de calificación, profesores de juja, agencias de calificación controladas por millonarios, y a su vez, refrendadas, justificadas, por medios de comunicación, en una gigantesca trama de corrupción como jamás se ha visto, en la cual hay medios de comunicación, agencias de calificación, y grandes gestoras de fondos de inversión capital, pues todo esto se ha lanzado al botín, al saqueo. Es muy fácil, es muy fácil en este momento saquear al país que decidas, al país que decidas hundir, o a la zona del mundo que decidas hundir, la hundes sin dificultad, utilizando estos mecanismos para los cuales no tenemos en este momento una respuesta. Nosotros nos defendimos de la piratería durante siglos con aquellos gigantescos convoyes de la flota de indias, que los barcos piratas, los ataques extranjeros no podían con ellos porque íbamos juntos, eran grandes barcos con artillería pesada, pero ahora no sabemos cómo hacer. Nos han cogido verdaderamente en pelotas, por decirlo así, han cogido a un bebé siete mesino, a una Eurolandia, a una zona euro que estaba naciendo, y nos están dando las del pulpo. Lo estamos viendo, estamos pasando una época verdaderamente malísima, Grecia, Portugal, España, Italia, y en una segunda fase, las clases medias de toda Europa y de todo el mundo. Bueno, usted en este libro rompe una lanza a favor de estos países que conformamos los PiS, a lo que vamos a ir en unos minutos, pero es que usted lo ha mencionado, la desregulación financiera, una peligrosa forma de corrupción, que dice, explíquenos esto, por favor. Usted hablaba de que Margaret Thatcher, en los años 30, fue quien casi dio el pistoletazo de salida a todo esto, pero que fue Clinton quien derogó definitivamente aquella ley nacida para que no se produjesen crisis como la que estamos sufriendo ahora. ¿Qué fue lo que ocurrió a su modo de ver? Bueno, pues es bien sencillo. Esta desregulación financiera, este dejar que los bancos hagan lo que les da la gana, generó unas enormes deudas en el sector bancario, mientras todos los implicados se hacían multimillonarios. A su vez, estas deudas tuvieron que ser cubiertas por los estados. Eso fue la estrategia que se utilizó. Debido a los lobbies de poder, no hubo otra manera de hacerlo. No se dejó caer los bancos. Con lo cual, los países adquirieron enormes deudas. Una vez que los países están endeudados, están completamente vendidos. Porque quien dice el interés que tiene que pagar cada uno de ellos es esta trama corrupta del sector financiero internacional, de los medios de comunicación afines, de las agencias de calificación que no son nada más que pantallas que hunden y ensalzan países. Entonces, si todos los países están endeudados, dependiendo del interés que le pongas a uno u otro, realmente lo hundes en la miseria. Lo tienes absolutamente vendido. Es una guerra. Esto es una guerra, pero una guerra súper práctica. Si las guerras de las últimas décadas de los occidentales han sido muy prácticas en el sentido de que ya no hay infantería, sino simplemente gigantescos bombardeos con un tomahouse desde el mar, pues ahora la nueva guerra ya es más sofisticada porque ni siquiera hay bombardeos, ni siquiera hay sangre. Sangre hay, pero se produce de otra manera. Ahora, lo que haces es ponerle a un país los intereses que decidas. Como todos los países están endeudados, es muy curioso. El país que está más endeudado de Europa, con muchísima diferencia, es el Reino Unido. Después del Reino Unido, el que está más endeudado es Alemania. Incluso en términos porcentuales. Cuando se inició la crisis, cuando los llamaron PICS, Alemania está mucho más endeudada que cualquiera de nosotros. Pero claro, si estos países se sufran a coste cero o a costes bajísimos, y a nosotros nos ponen la famosa prima de riesgo, nos vamos a pique. Nos vamos a pique. Y si además introducen chantajes, mecanismos de chantaje asociados, y nos obligan a desmantelar el estado del bienestar, pues entonces el hundimiento es absolutamente catastrófico, y con lo cual perdemos nuestra independencia política y económica, y nos convertimos en colonias. Colonias. Esto es un neocolonialismo. Nos estamos convirtiendo, si no lo somos ya, en una nueva colonia. Si Gran Bretaña o Alemania hubiesen tenido que pagar los intereses que ha pagado, yo no voy a decir Grecia o Portugal, nosotros se hubiesen ido a pique. Estarían haciendo hogueras en barriles. ¿Usted cree que han desmantelado el estado de bienestar? Están en ello. Están en ello, y esta es la gran batalla. Esta es nuestra gran batalla. La gran batalla por el mantenimiento del estado del bienestar. Vemos que el adelgazamiento del sector público está siendo dramático. Vemos que la edad media, la longevidad media de los españoles, por primera vez, está yendo marcha atrás. Y vemos que los recortes en lo que es esencial para la dignidad humana y para la vida humana, me refiero a lo sencillo, a lo elemental, sanidad gratuita y de calidad para todos, educación gratuita y de calidad para todos, y unos servicios sociales, unas prestaciones, unas pensiones que protejan la dignidad de toda la población. Eso, eso que tanto tiempo costó conseguir y que ahora tenemos, pues está siendo desmantelado. Sí, nuestra lucha es por el mantenimiento de este estado de bienestar. Yo no propongo una revolución marxista. Lo que propongo, sencillamente, es regular el sistema financiero y que cada país, que todos los países de la zona euro pongan el mismo interés, la unión bancaria. Lo que propongo es inyectar liquidez en la economía de manera que vuelva a fluir dinero y vuelvan las pymes a florecer. Es muy curioso lo que está pasando aquí, porque en este desmantelamiento del estado, mientras se desmantela nuestro estado de bienestar, en otros países se está imprimiendo dinero a mansalva. Estoy hablando de Gran Bretaña, estoy hablando de los Estados Unidos. Nosotros estamos completamente asfixiados porque al impedir que los bancos presten dinero y al no imprimir euros, pues verdaderamente estamos en este momento en un estado de completa indefensión. Y en este estado de completa indefensión cualquier cosa que nos pidan tendremos que hacerla. Y ahora lo que nos están exigiendo con un chantaje, con un miserable chantaje a los gobiernos de los países PIX, es el desmantelamiento progresivo del estado del bienestar. Algo lento, que no es algo que se haga de golpe, pero es algo que se hace de un modo inexorable. En su libro, señor Gorrachategui, La rebelión de los PIX, antes incluso de hablar del origen de la crisis, habla del gran sacrificio que nos supuso adoptar la moneda única. Y además con un ejemplo muy simpático, pone de manifiesto lo que desde entonces nos ocurre, yo creo que a muchos nos seguimos pensando en pesetas algunas veces para hacernos una idea de lo que cuestan las cosas. Y de la noche a la mañana nos sentimos casi víctimas de ese atraco, entre comillas, hasta el punto de que hoy utilizamos el euro como sufra una moneda de 100 pesetas, cuando realmente es casi el doble. Usted dice, ahora sabemos que al entrar en el euro entregamos inocentemente nuestros fusiles y ahora estamos desarmados. La tradición ha sido enorme. Es el precio de pretender construir una unidad pensando en los negocios. Pues sí, todos nos acordamos. Los que tenemos una edad nos acordamos de la catastrófica inflación que produjo el euro. Con el euro perdimos pie. Perdimos pie. Como si estás en el mar y ya no sabes, y pierdes pie, y te ahogas. Con el euro perdimos pie y los precios se dispararon de manera increíble. Como el vino, vas a tomar un vino de recién entrado el euro y de repente te cuesta seis o siete veces más de un vino parecido que has tomado una semana antes. Sí, entramos de un modo atolondrado en Europa. Nos dejamos deslumbrar por la prosperidad, por el prestigio de los países del norte y nosotros entramos sin darnos cuenta cabalmente de lo que estábamos haciendo y sin haber blindado con unos sencillos mecanismos nuestras economías. Entramos, entregamos nuestros fusiles, nos metimos en el euro y en un primer momento, ¡qué maravilla! Compartimos moneda con Alemania, con Francia, por Dios, por fin lo hemos conseguido. Pero estábamos vendidos. Estábamos vendidos porque no había unos mecanismos de igualación, de homogenización de la zona euro. Es totalmente demencial que tengamos una moneda única, pero no un banco central europeo. ¿Usted cree que tenemos complejo de inferioridad, los PIRS? Sí. Yo no puedo hablar por otros países, pero en lo que se refiere a los españoles tenemos un complejo de inferioridad como un piano. Como un piano. Y es, además, algo contra lo que llevo luchando muchos años. Nos hemos creído las patrañas de la historiografía foránea. Y hemos llegado a interiorizar toda esta leyenda negra antiespañola. Nos la hemos creído a pies juntillas. Nos hemos autoinmolado a nivel de orgullo patria, de orgullo. Nos hemos convertido, en ese sentido, en un país de diván de psiquiatra. En este momento, tener orgullo de ser español se conecta con ideologías de extrema derecha, como ser un facha. Por otro lado, la idea que tenemos de la historia de España es una idea completamente falsa, basada en una propaganda ideológica nacida en los países protestantes, en Inglaterra, en Holanda. Y esto ha acabado por calar lentamente, por calar en nuestro inconsciente, diría Freud. Y sí, tenemos un complejo de inferioridad que además para mí es especialmente sangrante porque invade todas las facetas de nuestra cultura. Y no solamente es propio de determinadas clases sociales, sino incluso lo encontramos en todas ellas, en los grandes capitostes de la cultura, en el sector universitario, etcétera, etcétera. Sí, tenemos un cómico complejo de inferioridad cuando en realidad la historia de España es verdaderamente fascinante y en muchos sentidos no tiene nada que envidiar, sino al revés, de la historia de otros países de Europa. Como usted deja muy patente, además, en su libro que repetimos en nombre La rebelión de los Pigs, La verdad oculta de la crisis y el saqueo del sur de Europa, da la editorial Elector. Lo que yo sí quisiera es en estos últimos minutos destacar que en su libro también es muy positivo. Hasta ahora todo lo que hemos hablado parece que es negativo, pero no es así. Usted tiene claro que hubo cosas que no se hicieron bien, pero tiene también muy claro que ahora es el momento de construir de verdad una Europa financieramente unificada o por el contrario salir escopeteados, dice textualmente, antes de que la prima nos pida matrimonio y acabemos de hundirnos para siempre. Usted confía en que es posible una unión financiera y que a pesar de las diferencias entre unos países y otros se puede caminar todos a una, ¿verdad? Sí, sí, evidentemente sí. De esta vamos a salir y vamos a salir fortalecidos. Si hemos salido de otras mucho peores, de estas saldremos, claro que sí. Además, la Eurolandia, la zona euro, nace del principio de que la unión hace la fuerza, nace para independizarse del dólar y eso sigue estando presente en el tuétano, en la genética de la Unión Europea. Alemania ha silbado y mirado para otro lado mientras saqueaban a los pigs y ella se sufragaba coste cero, ha hecho una caja magnífica, pero Alemania sabe que si quiere estar en la misma zona monetaria, que el resto de los países europeos tenemos que salir todos juntos de la crisis. La Unión Bancaria está ya en las agendas. Lo único que hay que poner sobre la mesa es la aceleración de esta Unión Bancaria. La Unión Bancaria hay que hacerla ya. No hay que olvidar que los pigs somos muy importantes en Europa, Italia y España, sin ir más lejos, Dios mío, qué países de corrupción y despilfarro, qué horror. Bueno, pues lo decía en plan sarcástico. Italia y España juntas pesan más que Alemania, bastante más que Alemania. Los pigs y Francia, Francia en este momento juega un papel casi de país bisagra, es un país, bueno, perdón, es un gran país, pero quiero decir, es un país latino y es un país que si se suma a esta ofensiva por la Unión Europea, somos mayoría. Nosotros, los que hablamos idiomas romances, somos mayoría en la zona euro y esto es una cosa que a veces nos perdemos y no nos damos cuenta. Claro, claro que lo vamos a conseguir. Tenemos que acabar con los grandes focos de corrupción mundial instalados en Wall Street y la City y regular el sistema financiero. Tenemos que acabar con los paraísos fiscales y decir, no, en la zona euro no operan empresas que estén en paraísos fiscales. Inyectamos liquidez a la economía y saldremos como, saldremos hacia arriba. Este partido lo vamos a ganar porque estamos jugando todos juntos y aunque los intereses nacionales en estos años han primado sobre los intereses auténticos de Europa, en este momento está empezando Europa a darse cuenta de que tiene un futuro prometedor. También en Alemania lo están pasando muy mal. No puede seguirse con estas políticas prusianas. Todos nos estamos dando cuenta de eso y van a hacer una gran nación europea que además como basada en el consenso y en la integración puede ser un modelo para una gran nación universal, humana. Esa es mi esperanza y eso es el sentido de la historia. Pues con ese dato positivo y con esa apuesta nos quedamos. Apostamos por ello. El señor Luis Borrecha Tegui Santos ha sido muy ilustrativo y muy divertido leer su libro y por supuesto poder comentarlo ahora con usted. Muchísimas gracias por haber estado en Cuarto Mundo. Muchísimas gracias a ti, Carmela, de todo corazón. Gracias de verdad. Gracias, un saludo.